Hola que tal amigos, bienvenidos al canal peruano de deportes, noticias y más Hoy no tenemos muy buenas noticias que digamos Porque, como saben, el Perú superó las 200 bajas diarias debido al COVID-19 Esto antes no era así, antes solamente había, bueno solamente no está bien dicho, pero Antes había 100 bajas por día Y ahora tenemos más de 200 Lamentablemente esto se debe a que muchas personas están siendo bastante irresponsables Aún todavía vemos mucha gente que está desplazándose por las calles sin ningún motivo Simplemente para, no sé, para perder el tiempo Principalmente los jóvenes que están yendo a, perdón la expresión de la palabra, pero a huevear Con sus amigos para, no sé, lo que hacen los jóvenes ahora o lo que suelen hacer Bueno, pero la noticia dice que últimamente hay muchos más casos de jóvenes que se están contagiando por este virus Así que no se sientan si eres joven y estás ahí saliendo por las puras No te sientas con suerte de que por el hecho de que eres joven no te vas a contagiar nunca Se sabe que, ahora ya se sabe que esto puede atacar a cualquier persona de, no importa su edad O sea, si es que estás sano, si es que eres viejo, si es que eres joven Te puedes contagiar si es que no te cuidas para nada Entonces si tú eres ese chivolo que le gusta salir a las calles a perder el tiempo Pues luego no te quejes si es que el gobierno no tiene una cama para ti Pero bueno, ¿qué piensas de esta noticia? Déjame tu comentario debajo del video Y no olvides suscribirte al canal Peruano Deportes, Noticias y más Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!